¡Bom! ¡Bom! ¡Mira aquel anciano que va rumbo al cielo! Es el año viejo, de marcha temprano, se va solitario, lleno de tristeza. Pues la vida pesa, y el dolor es caro. No se canpa nada, no se canpa nada, a la buena nueva. Es el año que llega, y un año que llega, lleno de esperanza. Y las alabanzas, y las alabanzas, que le van al cielo. ¡Bom! 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 Con el cañonazo, que al año divisa, entre llanto y risa. Doy un fuerte abrazo, y un beso sagrado, a mi madrecita. ¡Eso es un prenda bendita, bendita, de todos los criados. ¡No se canpa nada! ¡No se canpa nada! a la Buena Nueva, de un año que llega, de un año que llega, lleno de esperanza, y las alabanzas, y las alabanzas, que le van al cielo, que le van al cielo.